Serán 18 regiones en todo Michoacán en donde se comenzó a aplicar este día y hasta el próximo 20 de junio la prueba de aprovechamiento escolar a los docentes del Estado, informó el secretario de Educación Jesús Sierra Arias. Son 18 regiones, van a ser 1.658 escuelas, van a ser 4.588 maestros a cuyos alumnos se les va a aplicar la prueba y con ello vamos a ver qué resultados tenemos. El titular de la Secretaría de Educación confió que esta nueva prueba que sustituye a enlaces se realice con tranquilidad en Michoacán. Yo espero que sea un proceso tranquilo como lo hicimos en las semanas anteriores con las otras aplicaciones que se tuvieron. Ante un posible descontento o negación por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Sierra Arias confió que las diferencias se pueden resolver de la mejor manera. Tuvimos oportunidad de mejorar la aplicación, desde luego que no desconocemos que hay problemas, pero bueno yo lo que hago es un llamado a todos los maestros, tanto de una corriente como de otra, para que privilegiemos las cosas buenas. Sobre el apoyo que solicitó la Secretaría de Educación para que estuviera seguridad pública en las instituciones, concluyó la documentación llegó a la Secretaría de Gobierno como lo establecen los lineamientos, aunque dijo la ética y la responsabilidad debe ser suficiente para mantener la paz. Con información de Felipe Bárcenas Informa, Guasar TV.